Bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser, su santo nombre Bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser, su santo nombre Porque Él me donó mis pecados Él sanó mis heridas Él me llenó de bendiciones A Él sea toda la gloria Él perdonó tus pecados Él sanó tus heridas Él me llenó de bendiciones A Él sea toda la gloria Él perdonó tus pecados Él sanó tus heridas Él me llenó de bendiciones A Él sea toda la gloria Él sanó tus heridas Él sanó tus heridas Él sanó tus heridas Gloria al Señor Amados hermanos Todos hemos sido perdonados por el Señor ¿Sí o no? Hemos sido perdonados Hemos sido sanados Ya sea más que todo espiritualmente Y también físicamente Y también amados hermanos Dios nos ha llenado de muchas bendiciones Aparte de la salvación eterna Que el Señor nos ha dado Pues nos ha dado muchas cosas Y nos sigue dando muchas cosas No dudamos hermanos Que después viene más bendiciones De parte del Señor Solamente confiar, esperar en Él Así que en este momento Vamos a seguir cantando A nuestro Dios Todopoderoso Vamos a cantar El canto que dice El que habita al abrigo del Altísimo El que habita al abrigo de Kioba Bajo la sombra morará Bajo la sombra del Omnipoteite Los que confían en Kioba Son como el monte de presión Que no se mueve Que no se mueve Si el Altísimo es tu habitación Irán a tu lado mil Hacia ti no llegarán Porque tu abrigo es el Altísimo Porque tu abrigo es el Altísimo Y a sus ángeles mandarán Cerca de ti Cerca de ti No tropezarán Y Él cuidará de ti Si dejas que Él sea tu abrigo No habrá más temor Tú no hay Tu mano Estás escondido Aunque ande en valles En sombra de muerte No te verás Porque Él estará contigo En Él podrás descansar Si el Altísimo es tu habitación Caerán a tu lado mil Mas a ti no llegarán Porque tu abrigo es el Altísimo Y a sus ángeles mandarán Cerca de ti No tropezarán Y Él cuidará de ti Si dejas que Él sea tu amigo No habrá más temor Tú no En su mano Estás escondido Aunque ande en valles En sombra de muerte No te verás Porque Él estará contigo En Él podrás descansar Oh, gloria a Dios Es cierto que Dios siempre Nos da su abrigo Si dejamos que Él sea nuestro abrigo No sé cuántos lo creen así hermanos Bueno, tal vez mejor hablarles en mam Porque también, ¿verdad? Se puede Se penchitzala hermanos y hermanas A ver, levanten sus manos A ver, levanten sus manos De repente nuestros hermanos allá Que viven en Norteamérica Quieren ver si están contentos Gozosos, ¿verdad? Estoy seguro que están muy pendientes Por lo que está Aconteciendo en esta mañana Aquí en este lugar Yo no sé si quieren Que cantemos otro canto más ¿Qué dicen ustedes? Vamos a cantar un canto más Y yo creo que sí Ya viene el mensaje De la palabra del Señor también Dice el canto ¿Con qué podré pagar? Dios, te quiero agradecer Por todo lo que has hecho en mi vida Hasta el día de hoy Me has llenado de paz, de alegría Me has dado dos en mi corazón No tengo con qué pagar Lo que tú hiciste por mí Mi vida de oscuridad y soledad Era como un barco perdido en alto mar Pero un día vino la luz Y a mi sendero me iluminó Era la voz de Jesús Era la voz de Jesús Que a mi vida llegó ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo, Señor ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo, Señor No tengo nada en especial No tengo nada en especial Dios, te quiero agradecer Por todo lo que has hecho en mi vida Es tuyo, Señor ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo, Señor ¿Con qué podré pagar? ¿Con qué podré pagar? No tengo nada en especial Pues todo lo que tengo en mi vida Es tuyo, Señor No tengo nada en especial ¿Con qué podré pagar? Es cierto, ¿verdad? No podemos pagar con algo de dinero, ¿verdad? Solamente lo que sale de nuestro corazón. Gracias hermanos por el tiempo, que Dios los bendiga. A ver, sí, gracias. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Ay, no, que estaban contentos, pues. Vamos a tener la lectura bíblica en esta oportunidad. Yo quiero pedirles a que tome su Biblia, prepare su Biblia, así como ya cantamos. Y la lectura bíblica la va a dirigir nuestro hermano Juan Simón. Adelante, siervo. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Hermoso privilegio el podernos saludar los unos a los otros, aquí a los pastores presentes, al grupo, y a todos los que fuimos invitados en esta fecha muy especial, uniéndonos al gozo de la familia Reynoso Simón. Un saludo especial a los televidentes del Canal 9, en especial a mi tío José Reynoso, mi tía María, a mi primo Antonio, Alex y los otros. Y están presentes mi primo Emerson y Meili. Que Dios nos bendiga. Pónganse todos en pie, ya que tenemos el privilegio de poder leer la palabra del Señor. No así en todos los lugares hay personas con esa hambre de leer la palabra del Señor, pero no tienen esa oportunidad. Nosotros estamos tan bendecidos y es nuestro problema si no la leemos. El libro de Deuteronomio, su capítulo 8, versículo 1 al 10. Vamos a leer 10 versículos de la palabra del Señor. Repito, libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 al 10. Invito a todos a que se pongan de pie, trae su Biblia, no lee, pero bienaventurados los que escuchan dice su palabra. Lo leemos bajo la gracia del Señor y dice Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduzo en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Que Dios bendiga la santa palabra del Señor. Tiempo con usted hermano pastor. Y Dios los bendiga, esperamos que todos pudimos leer la palabra del Señor y si no la leímos todos, pues vamos a tener la bendición de meditarla también a través de su siervo, ¿verdad? Continuamos con nuestro programa mis hermanos y hermanas. En este momento viene la participación de la sociedad femenil Salvas por Gracia. Creo que así se llaman. Pasen adelante mis hermanas. Ustedes tienen la bendición también de cantarle al Señor, de darle la alabanza a nuestro Padre Eterno con la voz femenino que traen ustedes en esta oportunidad. Igual pues, si alguien de los que estamos en este lugar conoce los himnos, pues también puede cantar porque nadie está prohibido, ¿verdad? Y si no, pues también basta con escuchar y meditar lo que nuestras hermanas van a cantar en esta hermosa hora de este día. Bienvenida, va a ser bendición escucharlas en esta oportunidad. Den gracias al Señor Todopoderoso porque el Señor es bueno porque su amor para siempre es grande. En esta preciosa mañana es un privilegio de poder estar aquí en este lugar. Con la sociedad femenil tenemos el privilegio de cantar unas hermosas alabanzas. El primer canto que vamos a cantar lleva como tema, De casa me cambiaré. El segundo, Canto feliz. El primer himno que vamos a cantar, póngale mucha atención al mensaje de este canto que dice, Es muy hermoso que las palabras que tiene este hermoso canto que nos habla de la casa que el Señor nos tiene preparado allá en las moradas eternas. El primer himno que vamos a cantar, póngale mucha atención al mensaje de este hermoso canto que nos habla de la casa que nos habla de la casa. Aquí orientarme no puedo, más no me preocuparé, pues pronto saldré de esta tierra. De casa me cambiaré, de casa me cambiaré, de casa me cambiaré, me voy al hogar de dicha sin paz. De casa me cambiaré, en gloria no habrá más tristeza, abierta la pagaré, tendré las riquezas del cielo. De casa me cambiaré, de casa me cambiaré, de casa me cambiaré. Me voy al hogar de dicha sin paz, de casa me cambiaré. De casa me cambiaré, de casa me cambiaré. Pues pronto saldré de esta tierra, de casa me cambiaré. De casa me cambiaré, de casa me cambiaré. Me voy al hogar de dicha sin paz, de casa me cambiaré. De casa me cambiaré, de casa me cambiaré. Canto feliz, de Cristo Jesús, salvo soy, salvo soy. De mis pecados, de mis pecados. De mis pecados, de mis pecados. De mi libertad, de mi libertad. Cristo me, Cristo me, Cristo me salvo, salvo. Salvo soy, salvo soy. Por el Señor, por el Señor. Gloria, 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 gloria. Suyo soy, suyo soy. Todo a Él, todo a Él. Ahora doy, ahora doy. Cristo me, Cristo me salvo, salvo. Mi salvador, mi salvador. Es Cristo el Rey, es Cristo el Rey. Salvo soy, salvo soy. Salvo soy, salvo soy. En plena gloria, en plena gloria. Con Él estaré, en plena gloria. Con Él estaré, con Él estaré. Cristo me, Cristo me, Cristo me salvo, salvo. Salvo, salvo, salvo soy. Salvo soy. Por el Señor, por el Señor. Gloria, 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 gloria. Suyo soy, suyo soy, todo a él, todo a él, ahora doy, ahora doy, Cristo me, Cristo me salvó, salvó. Canto feliz, de Cristo Jesús, salvo soy, salvo soy, de mis pecados, ya me libertó, ya me libertó, Cristo me, Cristo me salvó, salvó. Salvo soy, salvo soy, por el Señor, por el Señor, gloria, 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 suyo soy, suyo soy, todo a él, todo a él, ahora doy, Cristo me, Cristo me salvó, salvó. Salvo soy, salvo soy, todo a él, ahora doy, ahora doy, Señor, gloria, 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 en los hogares, en las casitas, en donde cada uno de nosotros estamos ubicados nos cambiaremos de lugar para ir allá con Cristo Jesús en donde Él tiene preparado muchísimas moradas para todos los que creemos en Jesucristo y los que esperamos su venida maravillosa y preciosa sigamos con el programa en esta oportunidad tenemos cadena de coros con el grupo invitado estamos todos invitados a cantarle al Señor con el grupo, con cadenas de coro seguramente los coros que ellos van a dirigir los sabemos nosotros, entonces todos estamos invitados a cantar los coros y terminado de cantar los coros vamos a meditar todos juntos vamos a discernir todos juntos en la poderosa palabra de nuestro Padre Celestial a cargo de Pastor Rolando que es una bendición una vez más vernos en este lugar Pastor entonces, adelante hermanos y todos juntos vamos a cantarle al Señor por medio de nuestros hermanos del grupo entonando los coros que ellos van a mencionar que coros vamos a cantar gracias por vernos en este lugar Bueno, vamos a cantar unos coros al Señor hermanos, vamos a cantar unos coros de adoración, yo espero que todos cantemos en esta hermosa mañana, vamos a cantar juntamente con el grupo y claro que se pongan de pie hermanos, de repente están un poquito muy fríos ahí, verdad, póngase un rato de pie, de repente mover un rato los pies también, porque a veces se ponen tiesos por el frío, verdad. Espero que no en esta mañana. Vamos a cantar unos coros de adoración que dice, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. A ver si están cantando todos en esta mañana, cántenlo fuerte hermanos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Él me levantará. 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 Así dice el Señor. En sus manos me sostendrá. En sus manos me sostendrá. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me fortalecerá. 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 Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Jesús más mal me sostendrá Así dice el Señor Santo, santo, santo Mi corazón te adorará Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adorará Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Venimos ante ti, Señor Con corazón es sincero Llenos de alabanza Y de adoración Venimos ante ti, Señor Con corazón es sincero Llenos de adoración Y de adoración Porque tú eres Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de señores Tú eres Rey de señores Que todos te adoración Que todos te adoran Él es digno de adoración Él es digno de toda alabanza Él es digno de adoración Igual le han exaltado Escuchamos también Las voces de nuestras apreciadas Y también le dieron gloria Al Señor con su voz Con su garganta Y en esta hora Yo quiero pedirle De favor a que Le dé reverencia A la palabra del Señor Es cierto que cuando Usted y yo Nos reencontramos Con algún familiar Con algún amigo Parece que tenemos Y hacemos una plática En ya sea en pareja En grupo En trío Yo no sé Pero por esta vez Yo quiero invitarlos A que Le demos atención A la palabra del Señor Le demos reverencia A la palabra poderosa De nuestro Padre Celestial Pastor Rolando Yo quiero invitarlo A que pase al frente Ya que tiene la bendición De poder Enseñarnos Con la palabra del Señor En esta maravillosa Hora De la mañana Bienvenido Pastor Que Dios lo use Muchas gracias hermano Una vez más Que Dios lo bendiga Dios bendiga A todos los presentes Una bendición saludable Estimados hermanos A hermano José Y su familia A los jóvenes Que están visitando Concepción Tutopa Que Dios los bendiga A los diferentes Grupos Que trabajaron Haciendo el escenario Las letras Las sillas Carpas Canal 9 Que Dios los bendiga Y todos los invitados En esta oportunidad Que bueno Porque Dios nos da Este día tan especial Para disfrutar De sus maravillas De su creación Y darle gracias También juntamente Con nuestros hermanos Porque estamos A escasos días De terminar Este 2021 Y vendrá el 2022 ¿Qué nos traerán? Pues Eso depende de Dios Y como nosotros También vamos a Obedecer la palabra Yo quiero agradecer A hermano José Por Tomarnos en cuenta Estar en este lugar Y juntos Mis hermanos Vamos a meditar En la palabra Al Señor El hermano Que tenía la lectura En Deuteronomio Capítulo 8 Ahora vamos a Leer los versículos 11 al final Ya que este Capítulo Tiene 20 versículos Y vamos a leer Entonces Deuteronomio Capítulo 8 Versículos 1 O 11 Perdón 11 al final O sea Hasta el versículo 20 Si tiene la palabra Al Señor Hermano Dice Cuídate de no olvidarte De Jehová tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo Te ordeno hoy No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y la plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que Tuvieres Se aumente Y se Enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto Casa de servidumbre Que te hizo Caminar Por un desierto Grande y espantoso Llena de serpientes Y de escorpiones De sed Donde no había agua Él te sacó Agua de la roca Del pedernal Que te sustentó Con maná En el desierto Comida que tus padres No habían conocido Afligiéndote Y probándote Para A la postre Hacerte bien Y digas En tu corazón Mi poder Y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza Si no Acuérdate De Jehová tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer Las riquezas A fin De confirmar Su pacto Que juró A tus padres Como en este día Mas si llegares A olvidarte De Jehová tu Dios Y anduvieres En pos De dioses ajenos Y les sirvieres Y a ellos Te inclinares Yo lo afirmo Hoy Contra vosotros Que de cierto Pereceréis Como las naciones Que Jehová Destruirá Delante de vosotros Así pereceréis Por cuanto No habéis Atendido La voz De Jehová Vuestro Dios Así como están Mis hermanos Pedimos la dirección Del Señor Padre Delante de tu presencia Estamos Y nos humillamos Bendito Dios Para pedir Tu dirección Pedir Señor Que tu Santo Espíritu Nos pueda Redarguir Nos pueda corregir Que tu palabra Señor Pueda Afectar nuestra mente Nuestro corazón Padre Que al salir Nosotros Podamos salir Edificados Llenos A través de tu palabra Y sobre todo Desafiados A ponerla en práctica Padre Señor Te rendimos Nuestra gratitud Nuestra alabanza Nuestra adoración Y quedamos Señor Atentos A tu santa palabra En el nombre De Jesucristo Oramos Amén Estimados hermanos Por Veinte Versículos Que tiene este Capítulo Ocho De Deuteronomio Vamos a tratar La forma De Resumir Esta palabra Mis hermanos Todos conocemos Que El libro De Deuteronomio Pertenece a las cinco A los cinco libros De la ley Unos conocemos El Pentateuco Que significa Pues los cinco libros Estos libros Los cinco libros Escritos por Moisés Más o menos Dice Se escribe En El siglo Siete Antes de Jesucristo El propósito De este Libro Algunos le llaman La segunda ley Porque usted Conoce Sabe que La primera ley Es El libro De éxodo Entonces Es la segunda ley Deuteronomio Mis hermanos Significa Entonces Las palabras Que se repiten Mis hermanos Ahí es Obediencia Es oír La voz De Dios Se repite La maldición La bendición El propósito Mis hermanos De Dios Para su pueblo Es solamente Oír La voz De él Guardar Sus mandamientos Y él Quería entonces Siempre El estar bien Primeramente Con él Y ser bendecidos En todas las áreas De la vida También También Jeremías Lo repite Que el Deseo De Dios Para sus hijos Siempre va a ser El bien Y no el mal De repente Pensamos Nosotros que Dios castiga A unos Porque les va Mal Y a otros Les va bien No es así La Biblia Describe Y dice Delante de ti Pongo Lo bueno Y lo malo Delante de ti La bendición Y la maldición La vida Y la muerte Tú Escoge Pero el ser humano Ha escogido Lo Lo peor Lo malo Y entonces Siempre Le echamos La culpa A Dios Es que Me va bien Es que Dios O Dios Me está Castigando Por eso Me va mal Pero Mis hermanos Vamos a ver A la luz De la palabra A la luz De este capítulo Si le colocamos Un tema Sería Los hijos De Dios Deben Acordarse Siempre De él En todo Tiempo Porque este Mensaje De Moisés Es específicamente Para el pueblo Israel Entonces que Israel Debe acordarse De Yahvé En el original Es Yahvé En nuestro Castellano Sería El Señor Entonces Israel Debe acordarse De Yahvé Por dos razones O hay varias razones Pero lo voy a resumir En dos Del versículo Uno Al verso Seis El cristiano El pueblo De Dios Debe acordarse De como El Señor Los formó En el desierto Para ver Si obedecían Sus mandamientos O no Obedecían Sus mandamientos Moisés Moisés Exhorta Israel A obedecer Los mandamientos Para ser Prosperados Y conquistar La tierra Leamos El verso Uno El versículo Uno Dice Cuidaréis Es un Mandato Una Orden De poner Por obra Todo su Mandamiento Que yo Te ordeno Hoy Y Vais a poseer La tierra Que Jehová Prometió Con juramento A vuestros Padres Y viene Otra orden Y te acordarás De todo El camino Por donde Te ha traído Jehová Tu Dios Estos Cuarenta Años En el desierto Para afligirte Para probarte Y para saber Lo que hay En tu corazón Si habías De guardar O no Sus mandamientos Ese es el propósito De Dios Que estuvo Con su pueblo En el desierto Por cuarenta años Y la palabra Ahí dice Afligiéndote Otra traducción Dice Castigándote Pero la palabra Sería Disciplina ¿Por qué Dios disciplinó A su pueblo En el desierto? Bueno Bueno Dice la palabra Para probar Lo que había En su corazón Los afligió Por ejemplo En el versículo Tres Dice Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacer Saber Dice Que no solamente De pan Vivirá El hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá El hombre Jesús En el Nuevo Testamento Capítulo 4 De Mateo También El verso 4 Fue tentado Por Satanás En tres áreas Y como refutó El Señor A Satanás Pues Recurriendo La palabra Cuando dijo No solamente De pan Vivirá El hombre Sino Todo lo que sale De la boca De Dios Esto nos hace Pensar Que el ser humano No se preocupa Específicamente Por su vida espiritual Sino Nos preocupamos Más Por la vida Física Por la Material Y Dios Quiere Mis hermanos Nos ve Íntegramente Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 23 Dice que El Señor Quiere que Estemos Bien Íntegramente Cuerpo Alma Y espíritu Entonces Actualmente Si vemos La enseñanza De Jesús De que se preocupa El ser humano El ser humano Hoy día Se preocupa Que vamos a comer Que vamos a beber Que vamos a Vestir Se dice que Mucha gente En especial En Los países Desarrollados Están gastando Miles de dólares Por la moda Entonces Dios Tiene que hacer A través de Moisés Recordar A su pueblo Que Dios Estuvo con ellos Dándoles Primero Esa compañía Estando Dios Con ellos Dándoles Provisión Porque les Proveyó Cada día El maná Todos los días Usted sabe que Solamente podían Recoger el día Viernes Porque guardaban El sábado De lo contrario Cada día Ellos tenían que Ajuntar El maná Para el sustento Diario Pero como Las personas O el pueblo Israel No estaban De acuerdo Empezaron A murmurar Contra Dios Como es posible Que solamente Vamos a comer Pan del cielo Y se acordaban Dice la Biblia Que en Egipto Estaban Esclavizados Trabajaban Arduamente Sin tener El pago Necesario Sin embargo Querían regresar Otra vez A Egipto Porque se acordaban Que había carne Habían verduras Había frutas En el desierto No había nada Entonces Dios Estaba probando El corazón De sus hijos A quien Amaban Más A Dios O no Porque se Preocupaban Por la vida Espiritual O por lo físico Como hoy día La gente Se preocupa Ya mencioné Por lo material La gente Se preocupa Más por lo físico Nadie Quiere estar Enfermo Pero mis hermanos La Biblia dice Que en el mundo Debemos tener Aflicciones Cuando hay enfermedad Y usted Está bajo La voluntad De Dios Pues esa es La voluntad De Dios Vemos ahí El texto Da gracias En todo Pero Mis hermanos Solo damos Gracias A Dios Cuando nos va bien Cuando hay ropa Hay comida Cuando hay dinero Entonces Damos gracias A Dios Pero cuando no Creo que los pastores Que están aquí Nunca hemos sido Invitados Por un hermano Por una familia Hermanos Queremos dar Culto Y acción De gracias Porque nos va mal No Nadie Nadie Pero Mis hermanos Pablo Nos exhorta Dice Bueno Debemos dar Gracias A Dios Cualquiera Que sea La circunstancia Ahora Mis hermanos Volviendo al pasaje Moisés Exhorta A él Acordarse De como El Señor Los formó En el desierto Hermanos Si usted Sigue al Señor De todo su corazón Entonces En el mundo Habrán problemas Dificultades Escasez Risas Llantos Dolor Lágrimas Pero Eso es un proceso Mis hermanos Alguien escribió Tres formas De acercarnos A Dios A través A través De los problemas A través De las necesidades Y a través Mis hermanos De todo lo que estamos Viviendo Para acercarnos A Dios Jehová El Señor Los afligió En el desierto Para Que confiaran En su provisión Versículo 4 Dice Tu vestido Nunca se Envejeció Sobre ti Ni el pie Se te ha Hinchado En estos 40 años Eso es El fiel Cuidado Del Señor Si el Señor Estuvo con ellos El Señor Les dio la provisión El Señor Mis hermanos Siempre les Proveyó De todo La pregunta es Había tiendas En el desierto Había mercado En el desierto No había Yo me pregunto Mientras Leía este pasaje ¿Cuántos años Tarda su calzado Hermano? Algunos Dicen A mí me tarda Un año Dos años Tres años Y otros dicen No A mí no me tarda Nada Pero Póngase a pensar 40 años Caminando En el desierto Dice la palabra Y nunca Sus pies Se hincharon Nunca Su vestido Se envejeció Igual que hoy día Nosotros estamos Preocupados Por la moda Hay gente Que se enferma Se estima Que más Las mujeres Se enferman A veces Por estar A la moda Si nos damos Cuenta hoy día ¿Cómo es La moda Hoy? Pantalón O la ropa Pero eso Da vuelta De aquí A unos cuatro años Va a suceder Otra moda Pero eso Ya ha existido Entonces Mis hermanos Dios Prueba el corazón De sus hijos Dios Conoce El carácter De sus hijos Dios Conoce Los pensamientos De sus hijos Deben reconocer Que el Señor Ha estado Formando Mediante Pruebas Hoy día Si un hermano Una hermana Está pasando Por diversas Pruebas Otro dice Ah Es que está En pecado Por eso Está pasando Esas pruebas No Si usted está Bien con el Señor Job Pasó Grandes Pruebas Estaba mal Job No La Biblia Dice que Job Era íntegro Recto Justo Temeroso Y apartado Del mal Y le vino Pruebas Ahora Quien es usted Para que no Le vengan Pruebas Si es Hijo De Dios Entonces Le van a Venir Pruebas Pero Dile gracias A Dios Cuesta Pero hay que Darle gracias A Dios Entonces En medio De las pruebas Y por eso Dios Trató Con su pueblo Moisés Exhorta A Israel A obedecer Los mandamientos Del Señor Versículo 6 Dice Guardarás Pues Los mandamientos De Jehová Tu Dios Andando En sus Caminos Y temiéndole Pregunto Obedecemos A la palabra De Dios Mis hermanos El tema Que deberíamos Conocer Los cristianos Serían Serían Todos Los atributos De Dios ¿Por qué? Si conocemos Los atributos De Dios Entonces Conocemos De Dios Quien es En realidad Por ejemplo Se dice Que Dios Es Santo Dios Es Poderoso Dios Es Misericordioso Dios Es Eterno Esos 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 Son Los atributos De Dios Porque Hoy día Solo Escuchamos De Dios Pero no Queremos Obedecer Su palabra Hoy día La palabra Del Señor La tenemos Como cualquier Otro libro ¿Por qué? Porque nos Dicen Ah no Si esa Biblia Esos libros Fueron escritos Por hombres Ah si pues De plano Es escrito Por hombres Pero si vemos La esencia La palabra Pablo Le dice A Timoteo Que la palabra De Dios Toda Es Inspirada Por Dios Útil Usted sabe El resto Para corregirnos Para guiarnos Para amonestarnos Entonces La palabra Del Señor Dice Tiene que ser Guardada En el corazón Y como Resultado De eso Mis hermanos Viene entonces El versículo Siete Al final Versículo Siete Dice Entonces El segundo Punto Sería Israel Debe acordarse De Que su Prosperidad Ha provenido Del Señor La bendición Mis hermanos Es que usted Tenga vida Salud Familia Techo Y todo lo necesario Eso se llama Bendición Prosperidad Es que Usted tiene un terreno Pero tiene dos Tiene una casa O tiene varias casas Eso se llama Prosperidad Y Hoy día Hay un problema De la teología De la prosperidad Que dice Si usted No tiene nada Es que está en pecado Si usted No tiene nada Es que está mal Con Dios No Porque Vemos La historia Mis hermanos Desde el antiguo Testamento El pueblo Israel Nunca tuvo Casa Ellos Habitaban En tiendas Así como Estas carpas Así lo hacían Cuatro estacas Una estaca En el centro Ustedes saben Mis hermanos Que eran guiados Por la presencia Del Señor En el desierto En el día Los cubría Una nube O sea La Shekinah De Dios En la noche La columna De fuego Para guardarlos Del frío Y si se movía La presencia Del Señor Levantaban Su estaca O su tienda Y se iban A acampar Por eso Por eso Se llaman Nómadas No tenían Hogar Establecido No tenían Un lugar Pero Viendo Mis hermanos La historia De las casas Dice que Hay casas Por ejemplo De los reyes Que vivían En los palacios David Era uno De ellos Que vivía Con casa Decorada Con puro cedro Casas Que tenían Decorado Con puro Marfil Ese piso Moisaico Cerámica Y todo lo demás Que está saliendo Hoy día Eso no es ahora Eso ya existía En el tiempo De Salomón De David Que tenían Esa posibilidad Hoy día Mis hermanos De repente Mencioné Hace ratos Que hay dos Conceptos Se acuerdan Antes Mis hermanos Como eran Nuestras casas Las casas Eran De paja Era de Una sola Habitación Allá estaba El comedor La cocina Los cuartos La sala Allá estaba Todo Pero estaba Feliz La gente Hoy día Pues gracias A Dios El país De Estados Unidos Ha bendecido A nuestra gente Incluso Nosotros Por eso Nos va bien Mis hermanos Hoy día Pues vemos Las habitaciones De nuestros hermanos Con otro diseño Con otros fines Pero La palabra del Señor Entonces dice De donde viene Todas esas fuerzas De quien proviene Todo eso Y el Señor Tiene que recordar A su pueblo Por favor Cuidado No se olviden Versículo Once Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Para cumplir Sus mandamientos Otra vez Sus decretos Sus estatutos Que yo Te ordeno Hoy Entonces dice No suceda Que comas Y te sacies Y edifiques Buenas casas En que habites Buenas casas Si se da cuenta No dice Una casa Buenas casas Varias Y tus vacas Y tus ovejas Se aumenten Y tu plata Y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieres Se aumente Y dice Y se enorgullezca Tu corazón Y te olvides De Jehová Tu Dios Que te sacó De tierra De Egipto De casa De servidumbre Yo me estaba acordando Mis hermanos Antes no habían Camas ¿Se acuerda? No habían camas Solo habían Cuatro estacas Los que podían ¿Verdad? Cuatro estacas Y ponían Palopique ¿Verdad? Se llenaban Los costales De 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 paja O de De Hoja de pino Ahí es el colchón ¿Cuál era La almohada? ¿Se acuerdan? La almohada Era un Un trozo De 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 Leño Esa era la Almohada O si no había que Buscar un manojo de Pajón y Extenderlo Cada día hay que levantarlo ¿Verdad? Y ponerlo ¿Verdad? Esa era la La vida Pero hoy día A veces uno le cuenta A los jóvenes Ah Es mentira Eso fue en otro Tiempo Ahora las cosas Son diferentes Pero la Biblia Dice Acuérdate Por favor No se te vaya A olvidar De donde Te sacó El Señor Yo conocí Gente Mis hermanos Cristianos Hoy día Que han sido Bendecidos Ya no andan A pie Ya solo En carro Pero antes Sin zapatos Con kaites ¿Verdad? Sonaban los kaites Pero Ese era Pero como Dios Mis hermanos Nos da la vida La salud Nos da Dice más adelante El poder Para hacer las riquezas Entonces Moisés Tiene que recordar Al pueblo Israel Por favor No se olvide Cuiden su mandamiento No se olviden De los mandamientos Y dice Mis hermanos Tus vacas Fíjense Voy por el orden El Señor Entrega a Israel Buena tierra De Canaán Donde ellos Prosperaran Israel Debe alabar Al Señor Por Ese regalo De la buena tierra Versículo Diez Y comerás Y te saciarás Y bendecirás A Jehová Tu Dios Por la buena tierra Que te habrá dado Ahora mis hermanos No deben olvidar No deben olvidar Dice Moisés Al Señor A cumplir Sus mandamientos No deben Olvidar La obra Del Señor A favor De cada uno De sus hijos No deben Enorgulizarse En su Prosperidad ¿Se acuerda ¿Se acuerda Usted De Dios Cada instante Cada área De su vida Pues hermano José Dijo Bueno Yo voy a invitar Porque dice El salmista Que la gratitud Que hay en el corazón No bastan las palabras Sino Hay que cantar Al Señor Dice Para expresar La gratitud Hay que hacerlo Públicamente Entonces Nuestro hermano Nos invitó Para que juntos Le demos gracias Al Señor Por las bendiciones Que Él Le ha dado Entonces Mis hermanos Cuidado Con el orgullo Yo conozco Personas Antes No tenían Nada Hasta su Caminado Era diferente Pero ahora Que tienen Todo lo necesario Hasta De sobra Su caminado Es diferente Ahora Antes Como eran Caminaban Un poquito Agachaditos ¿Verdad? Y ahora Que tiene todo Ya saca el pecho Y ya lo miran Hasta abajo A los que no tienen Entonces Dice Dios Cuidado Con ese orgullo Solo Acuérdense De donde Estaban En el desierto Que comían En el desierto Que casa Tenían En el desierto Ahora Que edifiques Buenas casas Todo lo material Se te ha aumentado Cuidado De no olvidarte De Jehová Tu Dios Entonces Mis hermanos ¿Es importante Hacer una habitación? Sí De repente Expresamos Dos cosas O dos En dos lugares Cuando La gente Dice Mis hermanos Haciendo una Habitación Como esta Dice Ah Que bueno Dice Que tiene su Habitación Otro dice Ah Para que Tener Para que Hacer Casas En la tierra Nos vamos A ir Y tendremos Una mansión Pero Eclesiastes Dice Bueno El don De Dios Es que Disfrutemos Del resultado De nuestro Trabajo Si usted Lo puede Hacer Hágalo Disfrútenlo Porque en el Cementerio Donde vamos Dice Eclesiastes Nadie Se gradúa Nadie Edifica Nadie Construye Nadie Es aquí Otra expresión Que decimos Cuando llega La gente En el cementerio Ya vino En su Verdadera Casa No Porque usted Y yo Como cristianos Estamos esperando Que El rapto De la iglesia Alguien Escribió Y dijo Cuando Me vayan A sepultar No lo cierren No lo Seguen Por favor Porque Cuando viene La resurrección Yo me voy Con Cristo Entonces Mis hermanos Si usted Tiene la oportunidad De hacerlo Hágalo Como hermano José Que bendición Hasta nosotros Somos participantes De esa bendición Porque ya nos Invitó A ver Las habitaciones Y Toda la familia Los que Tienen Esa Dicha Pues amén Disfrutemos Esa bendición Pero sigamos Nos exhorta Entonces No debemos Olvidarnos De Dios En la prosperidad No debemos Olvidarnos Del Señor Porque Él nos cuidó Dice El versículo 15 Que te hizo Caminar Por un desierto Grande y espantoso Lleno de serpientes Ardientes Y de escorpiones Y de sed Donde no había agua Él te sacó Agua De la roca Del pedernal Que te sustentó Con maná En el desierto Comida Que tus padres No habían conocido Y dice Afligiéndote Y probando Para A la postre Hacerte bien Alguien dijo Es mejor Sufrir antes Y gozar Después Y no Disfrutar Antes Y terminar Como Pobre Después Eso es difícil Conozco Gente Mis hermanos Que No tenían Nada Pero Dios Los ha bendecido Y a veces Como decimos Nosotros Hay que quitarnos El sombrero Y decir Que bueno Hermano Que usted Está siendo Bendecido Está siendo Prosperado Por el Señor Pero No se olvide De los mandamientos De Jehová Tu Dios No se te suba Que el orgullo En la cabeza Y digas En tu corazón Dice el versículo 18 Si no Acuérdate De Jehová Tu Dios Porque Él te da El poder Para hacer Las riquezas A fin De confirmar Su pacto Que juró A tus padres Como en este día Específicamente Este pasaje Fue el pueblo Israel Pero como nosotros Tenemos la bendición Usted sabe que La iglesia Es una cosa Y el pueblo Israel Es otra cosa Pero tenemos La bendición Porque estamos Buscando Adorando Al mismo Dios Versículo 18 Dice el verso 19 Mas si llegaras A olvidarte De Jehová Tu Dios Fíjese Una advertencia Mas si llegaras A olvidarte De Jehová Tu Dios Y anduvieres En pos De Dioses Ajenos Y le sirvieres A ellos Y te Inclinares Yo lo afirmo Hoy Contra vosotros Que de cierto Pereceréis Miren mis hermanos En el Desierto La advertencia Del Señor Es Que los lugares Que tenían Que ocupar Tenían Que destruir A las naciones Por ejemplo Están las siete Naciones Que el pueblo Destruyó Los amorreos Los jeuseos Los Este Todos los que Terminaban En Eos Siete Naciones Que tenían Otros dioses Otras costumbres Entonces El Señor Dice Por favor No se mezclen Con ellos Por favor Destruyanlos ¿Por qué? Porque dice Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es La gente Dice Ah Pero Todas las Religiones Nos llevan Hacia Dios La respuesta Es Bíblicamente No Muchos hermanos Alguien me dijo Las religiones Son como los ríos Que nacen Por todos lados Pero hacia Donde van Hacia el mar Lo mismo es Dice Todas las Religiones Van a Mimo Dios Y la respuesta Es no Las religiones Más grandes En el mundo Mis hermanos Tienen Su líder Perdón Este pasaje Mis hermanos En el mundo De los musulmanes Matan En nombre de su Dios Pero Pero Mis hermanos Todos los líderes De otras Religiones Fíjense que Solo en nuestro Medio En latinoamérica Solo hay una Religión Por respeto Lo demás No menciono El nombre Los musulmanes Adoran A su líder A Mahoma Los chinos Por ejemplo A Buda Y Entonces Dios Dice Le da advertencia Al pueblo Israel Por favor Más Si llegar Es a olvidarte De Jehová Tu Dios Y anduvieres En pos De Dioses Ajenos Y le sirvieres A ellos Te inclinares Yo lo afirmo Hoy contra vosotros Que de cierto Pereceréis Como la nación Es que Jehová Destruirá Delante De vosotros Así Pereceréis Por cuanto No habréis Atendido La voz De Jehová Vuestro Dios Mis hermanos Quiero terminar Entonces ¿De dónde Mis hermanos Vienen Todas las bendiciones Algunos dicen Haz que yo soy bueno Soy inteligente Yo madrugo Yo tengo Este Que trabajar Aduladamente Por eso tengo Si En parte Si Creo que lo material Pues es lógico ¿Verdad? Que El que trabaja El que madruga Pues tiene Sus bienes Pero No solamente Nos centramos En la vida Material Si no tenemos Que centrarnos En la vida Espiritual Muchos De nuestros Vecinos Hermanos Paisanos Que ya no están Con nosotros Se fueron Por el COVID El año pasado Este año Y dice la gente Ala pero Y no se preocupa Por la gente Sino ¿De dónde Dejarían Sus bienes? ¿Qué harían Con el dinero? Dice Ya se dio cuenta Que la vida Con dinero Sin dinero Viene El mandato Del Señor Y hasta pronto Hasta pronto Hasta luego Hasta nunca Entonces Mis hermanos Yo quiero Que pensemos Por un momento Póngase de pie Vamos a Terminar ¿Qué tal Si hacemos Un repaso? Acuérdese ¿De dónde Lo sacó El Señor? Antes de venir A los pies Del Señor ¿Qué tenía Usted? Segunda Pregunta Cuando usted Usted está Pasando por Pruebas ¿De quién Se acuerda? Mis hermanos La tercera Pregunta Es ¿Obedecemos Nosotros El mandamiento Del Señor? ¿Tenemos Nosotros El temor De Dios? La reverencia A Dios? Ahora La pregunta Es ¿Cuándo Nos olvidamos De Dios? ¿Cuándo Hay O cuando No hay? Cuando hay Se nos Olvida Yo conozco Personas Que Buscan De Dios Medianoche De madrugada Cualquier Hora Cuando están Pasando Por momentos Difíciles Pero cuando Nos sobra Pues la gente Dice Hoy no voy A ir A la iglesia Porque Tengo que Sacar Mis vacas Mis ovejas Tengo que ir A atender Mis cosas No tengo Tiempo Que vayan Los que No tienen Que hacer Yo tengo Mucho Que hacer Mis hermanos Primero Es Dios Jesús Lo dijo En Mateo Busquen Primeramente El reino De Dios Y su Justicia Su Justicia Pero en este Mundo Mis hermanos En especial En nuestro País Vivimos En una Injusticia Tal Usted sabe Los dueños De Guatemala Dice Son doce Otro dice Son veinticuatro Se mencionan Los Gutiérrez Los Beltrán Los Dice Ellos son Entonces Hay tanta injusticia En Guatemala Si Incluso Mis hermanos Dentro de nosotros Mimos La iglesia Cristiana Hay injusticia No practicamos La justicia Entonces Si no practicamos La justicia No estamos viviendo En el reino De los cielos Porque Muchos Pensamos Que el reino De los cielos Vendrá No Ya está Jesús Lo dijo El reino De los cielos Ha empezado El reino De Dios Ya está Con nosotros Estamos viviendo Estamos haciendo Mis hermanos Un ensayo De cómo vivir Bajo el reinado De Jesucristo Y qué bueno Que todos los que Estamos en este lugar Reconocemos Como dice Como dice el salmista Que hay un creador Que el dueño De todas las cosas Es Dios Incluso de esta habitación Él es el dueño Nosotros Administradores Somos nada más Mis hermanos Qué tal si Le damos gracias A Dios Por lo que Él es Y por lo que Él nos ha dado En este tiempo Señor Gracias por tu palabra Porque nosotros No somos mejores Que los del pueblo Israel Señor En los momentos Difíciles Acudimos a ti Clamamos a ti Pero cuando Nos va bien Señor En todas las áreas Nos olvidamos De ti Nos olvidamos De tu presencia Nos olvidamos De tu provisión Nos olvidamos Señor Que tú eres El único Quien nos da Las fuerzas Para tener Las bendiciones Y sobre todo Señor Nos enseñas Padre Que no debemos Olvidarte Olvidarnos Señor De nuestros De tus mandamientos De tus estatutos De tus decretos Señor Esta es tu palabra Ayúdenos Señor Amar Tu palabra Ayúdenos Señor A vivir Esa palabra Y sobre todo Señor Muchas veces Padre Tenemos Dioses Ajenos Delante De nosotros Por ejemplo El trabajo La familia Los bienes Porque amamos Más Señor Las cosas Materiales Y no a ti Señor Y tu mandato Es que Nosotros Te pongamos A ti En primer lugar Que te amemos De todo corazón Que te sirvamos Señor Con alegría Señor Gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque tú eres El mismo De ayer De hoy El Dios De Israel Que estuvo En el desierto Ese Dios Está con nosotros En todo momento Ese Dios Que nos exhorta Cada momento De guardar Sus mandamientos Ese Dios Que nos exhorta A no alejarnos De ti No seguir A otros dioses Señor Sino Siguiendote a ti El único El verdadero El poderoso El misericordioso Ese Dios Lleno de amor Padre Gracias Nos unimos A la gratitud Hermano José Porque Él está Compartiendo Esta bendición Con cada uno De los presentes Señor Ayúdenos De tal manera Padre Que vivamos Como Señor Se debe vivir Los hijos Tuyos Señor Y gracias Por cada uno De los presentes Que tu palabra Nos ayude Señor Acuérdarnos De ti Y sobre todo A obedecer Tus mandamientos Te damos A ti En esta hora Señor La honra La gloria La alabanza En el nombre De Jesucristo Oramos Amén Que Dios Que Dios lo bendiga Mis hermanos Gracias por Este tiempo Y sigamos Entonces Disfrutando De esta bendición En esta hora Gracias Pastor Le damos Gloria Al Señor Por la vida De Pastor Rolando Que Él nos ha enseñado En La palabra Maravillosa En la palabra Infalible Del Dios Eterno En esta Oportunidad Hermanos Hermanas Invitados Todos Entonces Que quede en nuestra mente Y en nuestro corazón Por favor Prestemos Atención A la palabra Y obedezcamos Lo que la palabra Nos enseña Bueno Continuamos Con Nuestro programa En esta hora Tenemos Intervención De Hermano Pablo Reynoso Es Lo que Contempla El programa De esta hora De esta mañana Y vamos a Suplicarle Entonces A nuestro hermano Pablo Reynoso Si está por ahí En La programación Está contemplado Su intervención Hermano Pablo Reynoso Vamos a Pedirle entonces A que Se acerquen Igual Tenemos Contemplado Intervención De hermano Marcial Reynoso Tenemos Contemplado También Intervención De Santos Morales De don Santos Morales Y también Tenemos Contemplado Intervención De José Simón Considero Que es hermano José Simón Vénganse Pasen Adelante Ya que pues En esta oportunidad Yo considero Que El Hermano José Pues los quiere Ver y los quiere Escuchar En esta Oportunidad Bienvenido hermano Es una bendición Verle nuevamente Muy buenas tardes Hermanos Pues Gracias hermano Tiempo Más A todos Nuestros Tiempo Más Junt Yole Pues Hay Sobrina José Con Saludos De Teye De Cote Espos Y Cote Cuale Pues En primer lugar Chondi Tu invitación De Teye Como Familia Reynoso Pues Gracias Chondi Pues Pues Lugo Pues Hay Sobrino José Reynoso Lugo Acción De Gracia Pues Dios Lo Saco Teye Pues Lut Bendición De Dios Más Chondi Kavacha Tone Pues Hay Kaman Dios Kevla Teye Mala Chitkan Desde un Principio Chondi Tej Tone Pues Chondi Dios Matz On Teye Pues Dice La palabra De Dios De San Mateo 7 Capítulo 7 Verso 7 Al 8 Dice El que Pidiera Mi Nombre Dios Le Daré Che Dios Pues Luz Matz On Teye Pues Sigues Adelante Con Tus Hijos Pues Descansar Teye Pues Chondi Dios At Tecual Hay Tecual 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 También Pues At Sigo Siguen Adelante A la obra De Nuestro Señor Jesucristo Gracias Hermano Gracias Hermano Pablito Tenemos Entonces Intervención De Hermano Marcial Reynoso Pase Adelante Hermano Anciano Marcial Reynoso Después De él Pues Ya Mencioné Que Está Contemplado La intervención De Don Santos Morales Y De Hermano José Simón Pasen Adelante En esta Oportunidad Seguramente Hermano José También Los Quiere Ver Y Los Quiere Escuchar Dios Lo Bendiga Bienvenido Hermano Marcialito Hermanos Hermanos Acacal Pues Chujante Con Dios Ya Má Cajapa Pantate El Programa Y Chujante Pastor Tengo Tengo Yol Má Chaj Talo Y Yal Te Yol Sino Que Te Comand Dios Ant Chaj Chujante Este Loco Invitación Macano Don José Chujante Chujante Y También Lo Que Hago Familia Como Tíos Lo Que Hago Presente Algo Lo Metí Sulkana Pero Hay La Tijagüil Entonces Todo Que Prima Lo Que Y O Che Que Má Ant Te Que Xemana Porque Loco Lucha Má Bantó No Nem Kosh Hal Este Toc Toc Lal Hal Vant Con Edificios At Con Con Viaja At Con O Que Ist O Ha Este Se Olvido Toc Noc Segante Lucha Tona Cal Gal O Xemana Tum Taca Cuidar Al Te Ha Porque En Realidad Saber Toc 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 Teeo Qu Toc Ya Hishkan Pues Milite Toc 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 Dios. Niado, mandados, ching, sinicite, mandados, ching, sinicite, mandados, ching. Algo, ché, salmista la vida. Hté, t'kíghe, t'witzala. O, ché, setenta años, chen, man, chmambach. Khá,tsa, matzók, t'kwente, té, y, t'ib, k'ha,be, n'élite, u, t'chente, astahmach, t'isién. Pero mucho dolor, ché, qu'ch, 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 qu'koma, n'té. Entonces, si algo de nosotros, pues, familia, pero yo lo ruego a tus hijos y luego invitación.